Europa, grande, magnífica, ciudades para recorrer. Siempre que vamos a Europa o que armamos un viaje a Europa decimos no, que voy a conocer un solo lugar y terminás armando un periplo gigante por Europa. Y de eso va este video, ayudarte a armar el periplo perfecto, el quilombo que se te puede dejar armar. Bueno, voy a intentar solucionártelo con algunos tips, con un tip en particular que te va a sumar mucho para tu próximo viaje a Europa, donde querés que todo salga muy bien. Soy Mauro, esto es Mauro en Destino y nos metemos un poco en cómo aprovechar los tiempos para ir de un lado al otro, ¿en dónde? En la hermosísima Europa. Al viajar a Europa lo primero que uno le pasa y lo que te contaba recién en la apertura, ¿no? que te decía que uno intenta llevar adelante un viaje que decís, bueno, quiero ir a un solo lugar, quiero ir a este lugar. Y cuando vas decís, pero qué cerca queda todo. Y ahí empezás a armar una historia que son vuelos, más trenes, más combinaciones, y terminás haciendo lo que iba a ser un viaje quizás a uno o dos destinos, un viaje de siete, ocho, nueve destinos. ¿Por qué? Porque estás en Europa y querés conocer todo. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo importante de cuando uno va a viajar a Europa? Es la hotelería. La hotelería es casi fundamental en cualquier viaje que uno realice a Europa. ¿Y dónde está la clave de la hotelería? Muchos y acostumbrados a viajar, siempre buscan quizás hoteles que estén en los lugares en pleno centro y que sean prácticos y que sean lindos. Bueno, acá va un poco la clave. Para tener una buena hotelería en Europa, primero lo que uno tiene que tener claro es que en Europa solamente vas al hotel a desayunar. Sí, me vas a decir, ¿a dormir también? Bueno, a dormir, a dormir y a desayunar. Buscate un hotel que tenga un buen desayuno y que tenga una linda cama. Fijate en las críticas que podés llegar a ver en los hoteles, que tenga una buena ducha, una buena cama y que tenga un lindo desayuno. Porque después en Europa no estás adentro del hotel. Me decís, ah, no, pero yo voy a un hotel que tiene pileta. No pierdas tiempo en una pileta. Estás en Europa, olvídate. No, pileta no. Salí a caminar, recorré la ciudad. Lo primero entonces, un hotel con buena cama, que sepas que tenga una buena ducha, que las críticas degan cheque, buena cama, la habitación. No importa que sea grande o chica, no importa. Y te digo, si podés ahorrar por el lado de la hotelería en Europa, mejor, mucho mejor. Ahora bien, yo siempre me sorprendo en Europa por la conectividad que tiene. Europa está muy bien conectada con las estaciones, los aeropuertos. Entonces, los aeropuertos están muy bien conectados con las ciudades a través de o bus o trenes. Lo importante ahí es que busques hoteles en las zonas, no los aeropuertos, porque vas a quedar lejos, pero sí donde la conexión que haga el bus o el tren o el subte sea cercana al hotel donde vas a parar. Por ejemplo, vamos a un ejemplo puntual. París. Vas a París. El aeropuerto Charles de Gaulle te deja el metro, o mejor dicho, el tren, te deja la estación Gare du Nord. Bien, si vos buscas un hotel en la zona de Gare du Nord, que es una zona piola para parar, vas a tener la posibilidad de conectar rápido a aeropuertos, ciudad sin gastar transfer, gastando poca plata, buscando un hotel en esa zona que tiene lindos hoteles y no es una zona muy fea. Muchos dicen, no, es la zona de Gare du Nord. Está bien la zona de Gare du Nord. Bien, está bien la zona de Gare du Nord. Parás en ese lugar, entonces, no tenés que arrastrar mucho las valijas, llegás, te quedás y cuando te vas, te volvés a subir al tren y te fuiste al aeropuerto para conectar a otro lado. Esa podría ser una muy buena alternativa. Si vas a Barcelona, por ejemplo, el Airbus te deja en Plaza Cataluña y tiene otra parada más que no recuerdo bien dónde era. El Airbus te deja ahí. Bueno, buscate un hotel cerca de Plaza Cataluña para no tener que andar arrastrando las valijas. Eso es fundamental. Hay un ejemplo en uno de los videos que están publicados, que es el video de Venecia, donde recomendaba parar cerca de, parar dentro de Venecia y cerca de la estación Santa Lucía. ¿Por qué? Porque la conectividad de Santa Lucía a través del tren con cualquiera de las ciudades de Europa puede llegar a ser, o mejor dicho, de Italia, como por ejemplo, no sé, Florencia, Roma o Milán. Queda muy práctica si parás dentro de la zona de la terminal Santa Lucía. Mismo en Roma. En Roma la zona de la Termini es una muy linda zona para parar y te queda cerca para los traslados. Si vos lográs optimizar tiempo con conectividad, es el viaje redondo. Porque no vas a gastar en traslados del aeropuerto al hotel o del tren hasta el hotel donde estés parando, vas a encontrar lugares muy lindos y muy acorde para llegar a ese punto. Por ende, la recomendación de este video es quizás en Europa el lujo no hay que dárselo tanto por ese lado, sino buscar la practicidad. ¿Cuándo vas por primera vez? Me decís, mirá Mauro, fui 10 veces a París. Bueno, sí, para donde quieras. Estamos hablando fundamentalmente de aquel que va corriendo detrás de cada uno de los destinos para llegar al punto donde quiere ir y optimizar el viaje. Así que los hoteles cerca de las terminales o de las conexiones con las terminales aéreas terminan siendo el lugar óptimo para parar. Y siempre también parece una obviedad. Muchos van a decir, es una obviedad. Pero para otros tantos, no. Miren los mapas y fíjense que si la ciudad tiene sistema de subte, como por ejemplo París, búsquense algún hotelcito dentro de esa zona donde haya algún subte que te pueda conectar. También están muy bien las ciudades conectadas a través de toda la línea de subtes en las principales capitales europeas. Esa es una muy buena clave para que puedas disfrutar no solamente de tu viaje, sino de optimizar tiempo para la corrida de 21 días en 10 ciudades, 12 ciudades que lo terminamos haciendo todos cada vez que vamos o la primera vez por lo menos que vamos a Europa. Mi nombre es Mauro, esto es Mauro del Destino, muchas gracias por mirar este video, espero les sirva. Siempre son datos que te pueden servir, algunos pueden creer que son muy obvios, pero la idea es que para aquel que va por primera vez, bueno, tenga un poquito donde agarrarse. ¿Consultas, preguntas? Siempre en el boc de abajo. Suscríbanse al canal, háganse amigos y los espero en el próximo video, por supuesto. Chau, chau. 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 Chau.